no aquí está el mayo victor a cenic te has asustado de ver el mayo mayo quita quita mayo estamos en el juego del calamar chicos estamos en la primera prueba que es la de luz roja luz verde yo me voy por aquí un ladito cada vez que la muñeca mira escucharla cantar mira como canta bien cantan mejor que yo mira cuando hay que quedarse quieto para que no no nos mata silencio o no y el último pero para mayo 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 ¡Víctor! No me empujes, dios, dios. Toma, 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 a tu casa, a tu casa, bro. ¡Hola, Bayo! ¡Adiós, Bayo! ¡Hola! 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 Me lo ha tirado. ¡Corre! ¡No! ¡Ostras! ¡Corre, corre, corre! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Riel, ven tú primero! ¡Uy, corran! ¡Dónde lo va a matar, dónde lo va a matar! ¡No me pases! ¡Ostras! ¡Sobre río! ¡Mira, mira! ¡Ese es quien está aprovechando el buff! ¡Están como unos ratones de tal! ¡Uuuu! ¡Tienen que haber que venir! ¡No, Víctor! ¡Silencio, quietos! ¡Silencio también! ¡Yo llevo, yo llevo, yo llevo! ¡Yo llevo, papu! ¡Yo, papu! ¡Me lo he pasado! ¡Quietos, sí! ¡Cabal! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Oye, luego el marano soy yo! ¡Dame un besito, muchaca! ¡Dame un besito! ¡Que te va a reventar, reo! ¡Ya, ya, ya! ¡Si la galleta se rompe, se la has eliminado! ¡Ostras, qué nervioso! ¡Me sudo la mano! ¡Me sudo la mano! ¡¿Cuál has atacado?! ¡La estrella! ¡El paraguas! ¡El paraguas! ¡No, Zenix, espérate! ¡Yo voy a hacer la estrella primero, te ayudo! ¡No! ¡Lo he hecho, lo he hecho! ¡A quién han morido! ¡Ha morido alguien! ¡Ha morido mucha gente! ¡No! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos, Ryu! ¡A Zenix! ¡A Zenix, vamos! ¡Pero si tiene el triángulo! ¿Qué dice del paraguas? ¡Que rata! ¡Que rata! ¡Es igual de difícil! ¡Venga, hazlo ahora! ¡Venga, hazlo! ¡Venga, hazlo, tontillo! ¡Venga! ¡Qué difícil era tu paraguas, eh! ¡Uy, sí! ¡Qué difícil el paraguas más triangular! ¡No! ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Por fin! ¡A descansar, señores! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! ¡Estamos vivos todos, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Al menos estamos todos vivos de momento! ¡Oye, yo con mayo no me pondría que huele a... ¡Yo me voy a echar pedo! ¡Vamos a dormir! ¡Venga, vamos! ¿Este quién es? ¡El Joao este! ¡Eh, Joao, por favor, eh! ¡Cue! ¡Ya no quiero hacer amigos! ¡Cuidado que vienen! ¡Rio, Rio, no me ven! ¡Los compas equipo, los compas equipo, los compas! ¡Los compas equipo, los compas equipo! ¡Los compas equipo, los compas equipo! ¿Dónde estáis? ¡Aaah! ¡Atenix, eso ahí! ¡No! ¡Corred, corred! ¡Hay que defenderse, hay que defenderse matando a otros! ¡Hay que defenderse, dale! ¡Vamos, hemos pegado, hemos pegado! ¡Me revientan, me revientan! ¡Mirauta! 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 ¡Mirauta vida! ¡Traham está la esquina! ¡Vamos, mismo RBut vaos Rios ¿Donde vais?! ¡Donde vais! ¡Mirauta vaos morir міtros vaos morir? ¡Mirauta! ¡No! 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 ¡Subid, subid, subid! ¡Te va a defender! ¡Te está pegando, Río! ¡No! ¡No te estoy pegando! ¡Me quito el bate de la mano! ¡Río, Río! ¡Cuidado que nos llega! ¡Nos quiere matar, papu! ¡Silencio, silencio! Voy a dormir, voy a dormir, esperen ¡Mira por ahí, viene uno! ¡Mira por ahí! ¿Cómo vas a dormir si nos están matando? ¡No duermas! ¡Que no te mate, que no te mate, que no te mate! ¡Defiéndeme, Río! ¡Yo te defiendo, yo te defiendo! ¡Pégale, pégale! ¡Nada, un toque! ¡Estoy un toque! ¡Me voy! ¡Venga, hasta luego! ¡Maldita, maldita, maldita! ¡Muere! ¡Toma! ¡No muere! ¡No muere, no muere! ¡Es invencible! ¡El Río es cagón! ¿Dónde está el Río es cagón? ¡Estoy escondido! ¡Estoy escondido! ¡Que te pueden matar todavía, eh! ¡Cuidado, cuidado, bro! ¡Vale, chavales! ¡Vámonos allá! ¡Hay que tirar! ¡Lo siento mucho, a Zenix! ¡A Zenix tenemos que matarte! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Estoy mamadísimo! ¡Va a comer pizza, bro! ¡Tirad! ¡Vamos! ¡Sálvame, por favor! ¡Que somos amigos! ¡Vamos! ¡Debo ganar! ¡No! ¡Están ganando! ¡Están ganando! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a empatar? ¡Vamos a empatar! ¡No! ¡Vamos a empatar! ¡Dale a muerte, Mayo! ¡Dale a muerte, Mayo! ¡Apu! ¡No puedo darle más! ¡Dale! ¡Tira! ¡Para sí! ¡Ganamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Madre mía. Se han salvado gente allí, ¿no? Sí, sí, bro. Quedaron todavía como tres ahí. Vale, esa gente que va a dar la hora de noche, Mayo. ¡Ostras! ¡Adiós, el puente! Esta es la más difícil de todas, Mayo. Aquí te enseño un life hack. Tienes que pasar por el medio corriendo. ¡Sí, venga! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡1 a ese! 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 ¡Hala, tú! ¡Qué pro, ¿no? Pues mira, mejor hay que ser la… Se ha caído al final. Vale, mira. Nos ha dado el camino. ¡Jajaja! Nos ha dado el camino, nos ha dado el camino. Yo voy saltando, poco a poco. Vamos. Vamos. Vale. Recuerda que los que no… Venga. Vale, Mayo. Recuerda que los que no se han roto son la derecha, ¿vale? Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Uy, aquí hay dos caminos. Es la derecha, la derecha. Ha saltado por la derecha y se ha salvado. La derecha, vale, vale. Vale. Listo. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Vamos. Vale. ¡Vamos! ¡No! ¡MAYO! 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 ¡MAYO, NO! ¡MAYO, NO! ¡MAYO, NO! ¡Me he quedado… ¡Oh Dios! ¡Se ha caído en tu cara! ¡Me he quedado solo! ¡Me he quedado solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡Te voy a reventar! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Está muerta! ¡VAMOS! Ven aquí, te voy a reventar Te voy a reventar Madre mía, pero por qué no se han quedado Conmigo esta gente, por qué han tenido que morir Sí Lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado Vale, tengo que sobrevivir de esta Tengo que sobrevivir, tengo que sobrevivir Me están viendo por las cámaras Me están viendo por las cámaras Nuestros fantasmas te ven Vale, 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 vale Lo revito Toma No, no le he dado Toma No le he dado Toma Sí, le he dado, le he dado un golpe Sí, otro golpe Sí No le he dado, no le he dado, ahora sí Sí, otro golpe más Sí Vamos, joder, cuánta vida tiene esta tía Cuánta vida tiene esta tía Seis segundos, loco Tú puedes, Rius Vamos, todos Vamos Sí, papu No, no he podido, mayo Vale, chicos Chavales, uno contra uno, el juego de las canicas Hay que aceptar, hay que aceptar impar o par Madre mía Vale, nosotros te podemos ayudar, Rius Sí, ayudadme A ver, a ver, miradle las canicas que coge ella A ver, me ayudáis Vale Cuatro canicas Tengo que acertar por lo menos dos Para poder sobrevivir Así que impar, ¿no? ¿Me habéis dicho? No, par, par, par Tiene cuatro canicas Par, 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 par Para, vale, par, 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 par Tus canicas Vale, tres segundos Dos, uno Y ¿cuánto irán? Uy No Ella también se equivocó Ella también se equivocó Vale ¿Qué hago? Par o impar? Par o impar Par, 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 par Siempre par Siempre par Siempre par Siempre par, chavales Y... Cuatro No Se equivocó también ella Ella también se equivocó Impar, impar Entonces impar 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 ahora o par Puede morir Ella, puede morir Par o impar Van empate, eh Van empate, eh Impar Impar, chavales Me la juego con todo Me la juego con todo Vámonos ya ¡Vámonos ya! ¡No! Eso te pasa por hacerle caso a Zeris Seguro que se quiere llevar el premio ¡Suscríbete al canal!